¡Piensa en lo que perdiste, Kara! ¡Y se hubiera salvado a Krypton! ¡Pienso en ello a diario! Entonces venga. ¡Es Brainiac! ¡Está extrayendo las ciudades! Entonces pelearemos. Debo proteger a Kandak. ¡Ve! ¡Nos dirigimos a Metrópolis! ¿Y ella? Ahora lo único que importa es detener a Brainiac. Pero cuando esto termine, tendrás que elegir. O estás conmigo, o contra mí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¿Por qué no puedo detenerlo? ¿Por qué no me dejas pelear? ¿Cómo puede haber un orden si Brainiac gana? La humanidad crea el caos. Brainiac es orden. ¡No! Superman y Supergirl casi están aquí. Los demás se enfrentan a la flota. ¿No deberíamos estar en Ciudad Gótica? Brainiac controla toda la flota desde esa nave calavera. Derríbala y los demás caerán. ¡Contactos! ¡Adelante! ¡Adelante! Tenemos una entrada. Nave calavera en la mira. ¡No! ¡Escudos! ¡Impacto en cinco segundos! ¡Lista para inyección! ¡Tres segundos! De nada. ¡De nada! ¿Qué sucedió? El escudo de fuerza de Brainiac crea un bucle de respuesta. Así que entre más duro lo golpeemos, peor será su ataque. ¡Karob! ¡No! 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 Completa la extracción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Entendido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gal! ¡Gal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Basta, Diana! ¡Hay millones de personas atrapadas en esa nave! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Black Adam reveló el poder de Kandak y su ubicación La sociedad obtendrá una muestra de la Roca de la Eternidad para mí Deseo estudiar la famosa magia de la Tierra La sociedad se separó Creyeron que la Tierra era suya para conquistar, no tuya para destruir ¿Y tú, Ugrot? ¡Que se pudra! Brainiac es mi maestro Así es Te daré nuevos soldados Tráeme una muestra antes de que la Tierra sea destruida Y recompensaré tu lealtad Hagámoslo rápido No te molestes No queda tiempo Una nave de extracción viene en camino Kandak caerá ante Brainiac Grot no profanará a Kandak ¡Cuánto orgullo tan equivocado comparado a mis lobos! No eres nada, Adam No eres Isis ¡Suscríbete! ¡No me hagas gritar! ¡No me hagas gritar! ¡Salgroth! ¡Enfréntame! No necesito ayuda. ¡Aquí viene la caballería! ¡Es apropiado que mueran juntos los últimos monarcas de la humanidad! ¿Qué tipo de gobernante sacrifica a su pueblo por Brainiac? ¡Mi lealtad no es hacia Brainiac o Ciudad Gorilla! ¡Es hacia mí! Aguardaré hasta que el marciano exponga su debilidad y lo mataré con su nave. ¡Yo seré invencible! ¡Estás loco, Brainiac! ¿Cómo se ha sentido perder a tu gente? ¡No los perdí! ¡Me los quitaron! ¡No los perdí! ¡No los perdí! ¡No los perdí! Ríndete, arquero. Te clavo un tridente, se acabó. ¿Cuándo te cepillaste por última vez? Pregúntale a Mera. ¿Poderes? ¿Qué poderes? Pregúntale a Mera. Pregúntale a Mera. Plupiro, te creíamos muerto. Soy duro de matar. Batman me dijo que necesitaban una mano. Considérenme su compañero. Ven. Ven. ¿Cómo funciona esto? Infundimos tu tridente con una chispa de la energía de la roca. Cuando libere todo su poder, buscará tu arma. Tus pensamientos guiarán el poder del mago hacia su objetivo final. Estoy listo. Plupiro, ¿qué haces? Mis órdenes. Una espía. Para traerte hasta aquí. Pese al poder de su escarabajo, el chico es fácil de manipular. Ahora, Jaime, ¡mátalos! Tantas maneras de matarte. Los trucos del escarabajo no igualan la roca de la eternidad. Los trucos del escarabajo no igualan la roca. ¡Mortal inútil! ¡Mortal inútil! ¡Mortal inútil! Ríndete mientras vivas. Pan comido. ¡Mírenos! ¡Tres reyes! ¿Crod, un rey? ¡Eres una bestia! Un líder le sirve a los suyos. Tú solo te sirves a ti. ¡Como sea! ¡Seré el único que saldrá de esta cueva! Dañaste a mi pueblo, Wrath. En su nombre tendré justicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Jaque mate, Rey! Solo si me atrapas ¡No pondrás a prueba mi resolución! ¡Humanos estúpidos! El pueblo de Atlantis exige justicia Contra Brainiac He visto en su mente Sentido su poder No pueden detenerlo Pero tú sí ¿Y tu cabeza? Vacía Entonces no cambió mucho Canario, Arrow, quítense ¡Hazá! Cyborg, ¿dónde está el interruptor? ¡En camino! Solo tienen que tirar del gatillo Pero solo afecta a un área local Tienen que estar junto a Brainiac para que funcione Bien ¡F件 lo queacje es todo ¡Vamos los capíame! ¡Sí! ¡Lo lograron! ¡No hay escudos! Supergirl, conmigo. Víctor, ayuda a los otros con esas vetas. ¡No hay escudos! ¡No hay escudos! ¡No hay escudos! La señal es más fuerte por aquí. ¿Qué sucede? Voces. Miles de voces. Tantos idiomas. Las kriptonianas. Las kriptonianas. No hay escudos. 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 Elemen ordinario de una especie primitiva. Eliminenlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y yo pensé que sabía hacer una entrada ¿Dónde está Kara? Capturada, a bordo La encontraremos Solo tenemos 20 minutos antes de que los betas arrasen con la tierra ¿Y los demás? Atacando las betas Solo en caso de que no lo logremos Lo haremos Firestorm, ¿qué te sucedió? Brainiac unificó nuestras mentes Ya no estamos divididos Somos uno Él es tu bomba andante ¿Cómo lo superaremos? ¿Cosa del pantano también? Brainiac desbloqueó el poder de lo verde Ahora domina la matriz de Firestorm Todo el conocimiento sucumbirá ante su colección Para responder tu pregunta, así es como lo superamos ¿Un Batarang contra un vórtice cuántico? Oro Oro Indio Eso era Barra de control Perfecta para detener una fusión Qué difícil Arrabe 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 No Arm No Centrase No Y JBL Plac No me hagas perder el tiempo Tus poderes no importan La temperatura está subiendo Yo nunca desisto No será más sencillo Corregiremos sus mentes Lo prometo ¿Tienes un plan? Es una obra en progreso Puede que logre restaurarlos Eso es nuevo Brainiac se adapta Cantidad o dificultad Dificultad En esta nave, no verde vivirá por siempre Como copia digital, no será real La naturaleza es información Se puede almacenar sin perder fidelidad Ese es Brainiac hablando Voy a desacarlo de tu cabeza ¡Suscríbete al canal! El fuerte protege al débil ¡Suscríbete al canal! Lo verde necesita a su guardián verdadero Debería interrumpir su enlace con Brainiac Las ondas cerebrales de Firestorm cambian Pero no puedo ver lo que le sucede a cosa del pantano Jason, Profesor Stein Sí, sí, aquí estamos ¿Qué pasó? Brainiac agregó una tercera mente a tu cabeza Como si hiciera falta ¿Qué es este lugar? La nave de Brainiac Firestorm nos llevará a tierra firme Repórtate con Howe Necesitará ayuda con los betas de Brainiac Suena un trabajo para Firestorm Buena suerte Nada de Brainiac ¿Dónde está? No sé Las paredes de la nave tienen plomo Bruce Wayne de la Tierra Cal L de Krypton Sus peleas tienen eco en el universo Su guerra ha tenido consecuencias que no pudieron prever Los señores del orden han permanecido neutrales Pero ahora han escogido a... Me encargaré de él Pero odias la magia Ya veré Yo seguiré a Brainiac Siempre te he respetado, destino Pero Brainiac no puede destruir mi hogar No de nuevo Tus fechorías precipitaron su llegada a este planeta A Brainiac le dio curiosidad Cuando acabaste con los Green Lantern Ahora vino a salvar a la humanidad Del caos que tú desataste Los gramos No 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 ¡Enganza de Ons! ¡Traicionarás a los tuyos! ¡Garga! ¡Argo! ¡Quédate ahí! El fuerte protege al débil. ¡Garga! 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 Yo forjaré mi propio destino. ¡No! Los señores del orden. Sus voces se han ido. Se acabó, Kent. Perdón por atacar. El casco me lo ordenó. Ya no pueden darte órdenes. Ambos desafiaron el destino. Cortejaron el caos. Pero ahora, verlos trabajando juntos de nuevo. Mantengan el orden. O los señores se impundarán. Si no es a través de Brainiac... Hasta un ser mágico como el Doctor Destino reconoce mi superioridad. Con el tiempo, el universo seguirá mi plan. No si te detenemos. No ofrezco más que liberación. Su ambiente está envenenado. Su civilización ha acabado con sus recursos. El fin de la Tierra ya no se puede revertir. Encontraremos una forma. Siempre la encontramos. ¡Suscríbete al canal! La Tierra ya no tiene tiempo. ¿Dónde está Kara? La están viviseccionando. Ya me ha enseñado mucho de la naturaleza de sus poderes. Permíteme darte una buena demostración. Yo tengo tu fuerza. Pero tú no tienes mi inteligencia. Eres un simple kriptoniano. He matado a miles como tú. Tu dolor no trae alegría. Por mis padres. Te he matado a miles como tú. Pero tú no tienes tu fuerza. ¿Te he matado a miles? ¡Cuidado! 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 ¿Ya te vas a rendir? Conozco tus pensamientos El fuerte protege al débil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te he matado a miles como tú! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso fue por Kripton Los ataques de la flota lo están debilitando Pude sentir que perdía fuerza mientras peleábamos Bien, eso hará más fácil separarlo de los vetras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí Batman, Brainiac cayó El interruptor funcionó, los vetras se están apagando Lo logramos, encontremos a Kara ¿Qué pasa? La mente de Brainiac es la unidad de la nave Al parecer no tiene un sistema de respaldo Si caemos, todas las ciudades preservadas Destruidas Clark, espera Tú lo dijiste La nave está controlada por puro pensamiento Esto podría matarte Suena a un trabajo para mí ¡Toma! 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 ¡Crea un bucle! Pon la nave en piloto automático. ¡Intento! ¡Mi nave! ¡No destruirán mi colección! ¡Abandonen mi nave! Te arrepentirás de eso. Eres persistente, pero tu histrionismo primitivo no te salvará. ¡Crea un bucle! ¡Oye! Creo que te sobreestimé. Esto es por la ciencia. Eres persistente, pero tu histrionismo primitivo no te salvará. ¡El conocimiento! No me hagas perder el tiempo. Tu dolor no trae alegría. No me hagas perder el tiempo. Tú lo dijiste, soy persistente. No me hagas perder el tiempo. 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 Deshicimos el trabajo de Brainiac. No todo. No pude salvar a todos. Algunas ciudades siguen en la colección. Otras se perdieron. Fueron borradas de la memoria de la nave Metropolis, ciudad costera. Pero... Aún podemos salvarlas, ¿no? ¿A Karol? ¿A mi familia? Lo siento, Hal. ¿Primero Kripton, luego la Tierra. ¿Primero Kripton, luego la Tierra? Ningún mundo debería sufrir esto. Clark, no. Aún si aceptara que debe morir, no puedes. Lo necesitamos vivo para salvar el resto de las ciudades. Claro que no. Con más tiempo y la ayuda de Cyborg, la nave me obedecerá. O podríamos perder más ciudades. Bruce tiene razón. No podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que Brainiac pone a todos los demás en peligro. Esto no es distinto al Guasón. Si lo mataras, podríamos... Nunca fue sencillo, Diana. Sí lo es, Bruce. Metrópolis y ciudad costera desaparecieron. ¿Cuántos inocentes más deben morir para que aceptes que hay vidas que hay que tomar? ¿Mis poderes? ¿Cómo? Kriptonita Dorada, cortesía de Firestorm. Levántate, Cal. Agáchate. Si te expones mucho, perderás tus poderes permanentemente. Esta locura debe acabar, Bruce. ¡Esto no es lo que quieres! ¡Esto no es lo que quieres! ¡Basta, Clark! ¡Esto se acabó! ¡No! 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 ¿Cómo puedes estar en desacuerdo? ¡Acabó con Ciudad Costera! ¡Ira! ¡Piensa en Carol Hall! ¡Brainiac debe pagar! ¡No, Clark! ¡Mi ira no traerá a Carol de regreso! ¡Igual que la tuya no trajo de regreso a Lois! ¡No! 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 Espero que hayas aprendido algo. ¿Ya te vas a rendir? No me hagas llamar a Batman. No es bueno hacerme enojar. Al menos hazlo difícil. No debiste regresar, Hal. Estoy cansado de pelear contigo, Arthur. Batman sabía que lo estaban traicionando. ¡Debemos irnos! ¡Kal, detente! ¡Son tus amigos! Mis amigos deberían ayudarme en lugar de estorbarme. Es tu culpa, Barry. Cuando desertaste, el régimen cayó. Nos dejaste vulnerables a Brainiac. No debiste haber perdido el valor. Perdí el valor cuando no te hice frente la primera vez, Clark. Nunca más. No debiste haber perdido el nomismo. ¡R Sai, hombre! ¡Reng my pies! ¡No te saltémon!? ¡Misos si. ¡No te sentimos! A eso le llamo justicia. Muy lento, Barry. ¡Esto debe parar, Clark! No es lo que planeaba. A la próxima, calienta primero. ¡Álzate ahora! ¡Cal! No puedo perdonarte tan fácilmente esta vez, Kara. Aún hay esperanza, Cal. Sé que tienes miedo por todos. Desde que perdiste a Luis. Solía tener miedo. Miedo de que mis poderes asustaran a la gente. Miedo de lastimar a alguien si no tenía cuidado a cada segundo. Pasé toda mi vida conteniéndome. Por mi miedo perdí a Luis. ¡Por eso ya no me contengo! No puedo. ¡No puedo! Nos llevó directo a él No es casualidad que nos hayas traído Claro que no Le advertí acerca de Dayana Pero no creí que tú me traicionarías Tú debes querer muerto a Brainiac más que nadie En lugar de eso me estás desalentando Gracias a Rao tu padre no puede verte Cuando el general Sod intentó tomar Krypton Yorel lideró la batalla en su contra De ahí vienes tú Esa es la persona que eres No esto Si Yorel hubiera sido más como Sod Hubiera salvado Krypton Y yo salvaré la Tierra ¡Vadira! ¡Vadira! ¡Se trata! ¡Ya no más piedad! ¿Ya te vas a rendir? Necesitas ejercitar de más No quiero lastimarte No supliques y pelea ¿Qué parte te duele más? ¡Cuánto lo siento! ¡Tu guerra se terminó! Pelear contigo en el mismo bando Fue como en los viejos tiempos Pero ambos sabíamos que terminaría así ¿Recuerdas esa noche? Cuando me dijiste que Lois estaba embarazada Ya lo sabías Incluso antes de que te dijera Era un lindo recuerdo De una vida pasada Extraño quienes fuimos Yo también ¡Desiste, Bruce! ¡No puedes ganar! Tú más que nadie lo sabe, Clark Yo nunca desisto ¡No puedes ganar! ¡O coloredo civiles! ¡Go! ¡Isto es Series contente! ¡Gracias! ¡No puedes ganar! ¡Sos punta!! No hay paz en la venganza Todos son traidores ¿Ya te vas a rendir? Jamás pierdo Este mundo es mío Yo nunca desisto ¡Suscríbete! 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 Espero que hayas aprendido algo El régimen se acabó Se acabó, Bruce No tienes que hacer esto No dejaré que Brainiac viva Aún está respirando Si muere será un mártir Quiero que lo mantengan vivo Debo hablar con Kara Es joven, dale tiempo Ya entenderá ¿Y si no entiende? Lo hará Esta vez Esta vez Todos entenderán ¡Suscríbete! 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 ¿O tomas la decisión correcta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!